Que es algo que encuentras increíblemente críneo. Pero crees que otras personas no. Los jueces llorando en esos programas de talentos en la televisión. Las historias de sollozos siempre aumentan sus posibilidades de ingresar y durar más en los programas. Grandes propuestas públicas. Vi a un chico hacer esto una vez en una gran fiesta al aire libre, para honrar a una pareja que se había casado el día anterior. Llamó la atención de todos e hizo un gran espectáculo, quitándose capas de chaquetas y camisas con cada capa simbólica de algo, hasta que se quedó allí con el torso desnudo, que era como él mismo. También hizo esto frente a su hija adolescente. Estaba completamente en estado de shock. La mujer estaba claramente aturdida y no feliz. Ella asintió y dijo que sí, pero todos podían ver que no estaba nada entusiasmada. Nunca se casaron. La gente me canta. No tengo idea de qué hacer y siento escalofríos todo el tiempo. Sin embargo, a algunas personas les encanta que la gente les cante. Me siento muy incómodo cuando eso sucede. La respuesta más simple y cercana. Escuchar una grabación de tu voz. ¿Por qué la gente me deja hablar, cuando esto es lo que están escuchando? América tiene talento. Todo lo que hacen es elogiar a los cantantes y odiar a los demás. Además, siempre es el mismo maldito género musical. Filmarte a ti mismo haciendo actos de bondad. Si alguien va a hacer algo bueno por mí, me filma y publica esa mierda en línea, me enojaré. Dame 20.000 y fílmame todo el tiempo. No me importa. Las personas que se describen a sí mismas como líderes de pensamiento son avergonzantes. Selfies en público. Me encanta que la gente pueda hacerlo, pero no puedo, me estremezco, me siento molesto. Posar para fotos en general. Todos los demás parecen tan casuales y naturales al respecto. No puedo soportarlo, aleja esa cámara de mí. Perfiles de citas o biografías. Simplemente no puedo no sentirme raro por anunciarme a randos. Siento lo mismo acerca de los currículos. No soy un pensador estratégico apasionado. Solo quiero que me paguen. Blogs públicos. No podía imaginar caminar por la ciudad, sosteniendo una videocámara en un palo y hablando solo. Pero, ¿y si tu tren favorito estuviera llegando a la estación? Personas que exageran lo extravagantes, diferentes o identificables que son. Soy un introvertido multicurricular extrovertido. Algunos días salgo, otros días me quedo adentro. Soy el único con esta personalidad. Comercial de Google de Addison Rae que aparece cada 5 segundos en Youtube. Vete, me haces rellenar los dientes y poner los ojos en blanco. Uno de los comerciales más estúpidos que he visto. No sé quién es Addison Rae, pero es esa en la que tararé a parte de Backstreet's Back como si no supiera cuál es la canción y luego cortan a un montón de imbéciles haciendo un baile sincronizado. Porque si es así, Google debería dividirse solo por esa horrible mierda. Hey Google, ¿qué es la canción? Ver a la gente hacer una cata de vinos excesivamente performativa en un restaurante. No sé de qué se trata, pero verlos romperse las muñecas, girarlo incesantemente, olerlo 3.000 veces, solo para volver a tomar otra sesión de remolinos de 10 minutos antes de probarlo me vuelve completamente loco. Tal como lo entiendo, algunas personas disfrutan del vino y el método de degustación es parte de eso. Pero sé algo sobre un grupo de 3 o 4 sentados alrededor de una mesa, haciéndolo y mirándose el uno al otro a sabiendas, realmente me hace temblar tanto que podría darme la vuelta. Fiestas de revelación de sexo del bebé. El único que me ha gustado es uno donde abrían una caja, y salía humo negro y globos negros y decía es gótica. Esto es lo que quiero hacer. Vestir a niñas pequeñas como adultas, como maquillaje completo, mini vestido rojo, zapatos elegantes, etc. He visto a niños en internet vestirse así y no es correcto para mí. Que el niño probablemente tenga 5 años. A los 5 años ves la televisión mientras comes helado de Oreo. Son los padres los que se visten así, y escucho por eso no quiero que mi hijo sea un niño porque a ningún niño de 5 años le gustará usar vestidos ajustados, estoy avergonzado por los padres que hacen eso. No sé si uno salta más allá de vergonzoso y va directamente a espeluznante. Poner música o cantar alto en lugares públicos. Siempre escucho música en mis auriculares. E incluso entonces me preocupa que los auriculares estén demasiado fuertes, así que me los quito constantemente para comprobar si puedo oírlos cuando están apagados. Hombres que definen toda su existencia, con ser hincha de un equipo deportivo. Esto es increíblemente común en el Reino Unido. Peor aún en cierta ciudad de Escocia, donde los fanáticos del fútbol basan todas sus lealtades políticas en torno a su equipo de fútbol. Cuando alguien describe sus publicaciones en las redes sociales como creación de contenido. Soy un creador de contenido, ¿qué contenido? Y todos los creadores crean, contenido, pensando en campos creativos. Absurdo con una pizca de ignorancia y una pizca de redundancia. Ejemplo, lo acabo de hacer. Escribí un comentario, comenzando la carrera ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!